Se me ha ocurrido una cosa ahora mismo y creo que os va a encantar Y es que vamos a comprar la peor pizza de mi ciudad En el sitio menos valorado, con menos estrellas Y compararla contra la pizza del mejor sitio, con más prestigio, con más estrellas, con mejor reseñas Que la hueles y ya ¡En pacha! Creo que a Pablo no le va a gustar esto ¡Paulina! ¡Ay, qué susto! ¿Qué? Tengo una idea ¿Estás preparada? No Solo tienes que encargarte de buscar el restaurante con mejores reseñas, de pizzas y el peor ¿De aquí? Sí, yo vengo ahora ¿Te gusta el video o no? Eh, tengo un poco de miedo ¡Calla, calla, calla! ¡Tú busca! Me conocéis de sobra y sabéis que siempre tengo algo entre manos La base lo más simple posible Mucho as y el ingrediente estrella ¿Creéis que no le íbamos a hacer nada hoy a Paulina? Voy a crear la peor pizza de todas Creo que aunque llamáramos al peor restaurante de todo el mundo No haré ninguna pizza tan mala como la que voy a hacer yo después Hola Dime Ya lo tengo ¿Sí? Sí, tengo el establecimiento con peores reseñas Que la verdad me fue bastante, bastante fácil encontrarla Y con las mejores que tampoco me fue muy difícil, eh Con la de las mejores ¡La peor! Espera Déjame reaccionar algunas de las reseñas, por favor, léeme alguna Vale De la peor, de la peor Sí, sí, sí Que es como un cartón ¿Lo que la pizza? Sí Que es demasiado grasienta Y por el contrario algunas dicen que es demasiado insípida También hay que decir a favor de ellos que no es un sitio de pizzas O sea que su especialidad pues no tiene por qué ser las pizzas O sea, no es un italiano No Y por el contrario los del sitio con mejores valoraciones que estaban buenísimas Que las elaboran en el momento y que la entrego a domicilio es rapidísimo Vale ¿Qué te parece si llamamos a la peor? Ajá ¿Y qué pizza pedimos? La romana, por favor Y dos comentarios en concreto que hablaban fatal de esa pizza Así que la romana Hola, buenas ¿Tenéis entrega a domicilio? No, no tengo a domicilio ¿Y en globo tenéis? Sí, sí, en globo, sí Ah, vale, pues ya ¿Tenéis una pizza que se llama romana? ¿Pizza? ¿Romana? ¿Cuánto? ¿Romana? Sí Vale, pues ya la pido por el globo entonces Venga, gracias amigo Va Gracias a ti Venga, chao Pauliña acaba de encargar ya la pizza romana Nos llega a las 3 Y yo me voy a encargar de llamar a la pizzería Con más valoraciones, con mejores reseñas de toda mi ciudad Hola, buenas ¿Para encargar de domicilio? ¿Qué le vamos? Vale, una pizza mediana De salchichas Jamón Y bacon Y nada más Evidentemente tuve que decirle la dirección y eso todo está muteado Pero aprovechad para suscribiros Y no perderos absolutamente nada Venga, gracias Chao, chao Vamos a ver cuál llega antes ¿La mala o la buena? A ver, globo se suele dar bastante prisa, ¿eh? ¿Sí? Estamos esperando por las pizzas Y no puedo hablar muy alto porque Paula está con la oreja puesta seguro Piña y anchoa Así que tenía que darme prisa para que Paula no me pillara Y tenerlo todo listo antes de que llegaran las pizzas Tengo que deciros algo La perra siempre que estoy cocinando, abriendo cualquier cosa o lo que sea Siempre viene a olfatear Aquí ni se acercó Como yo No me acercaría a la gente que come esa pizza con piña ¿Quién ganó? Que acaban de tocar al timbre ¿Quién? Es la mía ¿Qué maldiente es, eh? Ha ganado el globo Te lo dije que era más rápido ¿Cómo sabe ella? Gracias, chao Estoy flipando porque ha ganado por dos minutos O menos Acaba de pitar la otra Tenemos las dos pizzas 19 euros, 10 euros Pero antes de abrirlas y reaccionar a ello Te quiero poner a prueba Ya me lo imaginaba cuando me pusiste esto a la cabeza Te voy a dar una pizza a probar Y tienes que decirme si es la cara, la barata La con más reseñas, a qué te sabe ¿Vale? Ay, Dios mío ¿Aceptas? Venga Ya que tú me ganaste a... Pero si acierto Por un minuto, eh, me ganó la... Si acierto ¿Qué? La voy a comer yo sola, la rica Vale Me lo he tenido que recolocar un poco Porque esto me desorienta Vale Muerde Ay, no, no, no Espera, ¿cómo que muerde? ¿Dónde estás? Aquí Mis Dios A ver Espera Que los sopló mi mast Vinieron muy calientes Eso sí, eh Muerde ahí Abre bien la boca Ahí Un poco ¡Qué asco! Qué asco me está dando De verdad el olor solo Cariño Me supo amar Te lo juro Cariño Qué asqueroso Esto Por todas aquellas personas A las que os gustan las pizzas con piña ¿Qué pasa? ¿Cómo no pide más? ¿Qué? Yo tiene espina ¿Espinas? Ah, claro, la anchoa Vale, señor Tobal Vamos a hacer una presentación de las pizzas Esta es la cara La rica Supuestamente la mejor valorada ¿Qué verá acá? Cuadrada, eh Ojalá pudierais olerlo De verdad Fijaos La masa El queso Mira esto Esto sería para dos personas O tres Buenísimo Muy buena Un 10, la verdad Y ahora ha llegado el momento De reaccionar a la barata Vale No pone nombre de No, no, no Porque no queremos chafarle a nadie Ni nada O sea, ¿sabes? Ay Ay El ticket Eh, valió menos Claro, como envío Ocho euritos A ver Vamos a ver Mala pinta tampoco tiene, eh Lo que pasa que está un poco invisible el salami Bueno, cuatro lonches está bien Podría romperle la cabeza a alguien con esto A ver, es muy finita Pero no lo veo yo tan malo A ver Eh, hay más salami por debajo, eh A favor de ellos, mirad Voy a abrirla Es una cochinada Pero bueno Ahí lo tenéis, ¿vale? A ver, no tiene el sabor que tiene la otra Pero no la veo grasienta No la veo dura Igual les cuento un frío o algo Diferente No está tan mal, eh Me lo esperaba mucho peor por los comentarios Vale, pues si te gusta me quedo yo la otra y tú te comes esta Vale ¿What? Mentira, lo vamos a compartir Antes de seguir comiendo Quiero que des una puntuación a esta pizza Porque yo a la anterior le puse un 10 Vale, voy a ser sincero La otra es una pizza italiana Una pizza con muy buena masa Muy buen queso Muy buenos productos 9,5 Perfecto Porque creo que puede haber alguna que sea mejor Y después este Sinceramente No sé No sé lo que están pensando cuando ponen ese tipo de reseñas Porque pueden fastidiar algunos locales Le voy a dar un 5,5 Le voy a dar un 6,5 Yo nunca iría allí a tomar esta pizza No por nada, eh Sino porque ya dijimos que es un restaurante que no es de pizzas Es de las cosas Pero está buena O sea, me la podría comer perfectamente Sí, claro que sí Mira Y está muy económica No, es broma ¡Ey! No es broma Y es muy económica Tienes razón Le voy a dar más nota Le voy a dar un 6 Bien Así que chavales Después de darle estas pedazos de notas a las pizzas Hemos probado la peor y la mejor Y la verdad Me he llevado una sorpresa Así que chicos Como siempre esperamos vuestros like Pueden sus comentarios Y nos vemos en la próxima pizza Y nos vemos en la próxima pizza Y nos vemos en la próxima pizza Gracias por ver el video.